Hay productos comerciales que pueden conseguirlo en tiendas que distribuyen artículos de floristería y cuando ustedes se lo echan, que normalmente yo lo he hecho como un acabado, este da brillo a la hoja es un brillo, es como un esmalte para las hojas, para el follaje, para que le dé vida y se vea más hermoso su arreglo floral Es como más húmedo, tips caseros, rociarle un poquito de agua por fuera No, el agua es para que se vea fresco y no se le puede echar a todas las flores porque hay flores como el clavel que si le echas agua se quema Así que el agua no es para todas las flores, es para darle como ese frescor Este es otro tipo de planta, ¿verdad? Esto es otro tipo de flor que se utiliza para darle vida también a luz Con distintos colores, está bueno también que los chicos como que jueguen con los colores de las plantas y todo eso, de las flores Exacto, siempre deben tener como armonía los arreglitos, los colores como combinación pues que combinen, que no sea por lo menos meterle a este un morado, ¿no? En el caso que los niños vayan en busca de flores a su propio jardín tomar en cuenta los colores que combinen y todo eso, los colores que le gusten a la mamá Para que tengan armonía su arreglo Siempre tienen que tener niños cuidado cuando van a, preferiblemente que su mami les corte las flores que se la tengan ahí cortadita y ya ustedes nada más la introducen en el arreglo porque tienen muchas espinas y necesitan un aparato especial que no lo tengo aquí ahora mismo para sacarle las espinas a las flores Así que hay que tener cuidadito con las espinitas de las flores Sí, mucho cuidado porque puya De todas las plantitas o de todas las flores que colocamos o que normalmente se ponen en los arreglos de flores ¿Cuáles son las que más duran? Las que más duran son los claveles y daisys Claveles y daisys, esos son los que más duran O sea que son más recomendables utilizar ese tipo de flores, no los claveles y las daisys Ahorita estamos colocando la cintita Sabemos que le colocaron un palito para que sea más fácil de poner la cintita Y es que desfija Es para que tú puedas jugar la forma como tú vas a introducir tu lazo Tú lo puedes poner como quieras Si el lazo no se quiere meter, tú le puedes poner un poquito de goma caliente Y él ahí entonces se fija donde tú lo quieres colocar Tú le vas dando la formita de cómo lo quieres colocar y todo eso Bueno chicos, ahí vamos viendo cómo está quedando nuestro arreglo Bien bonito, así que ustedes saben en casa Pueden ponerlo en práctica para todos esos eventos especiales que viene El día de la madre, cumpleaños, el próximo año que viene el día del amor y la amistad y todo eso Entonces yo quisiera saber cuáles son las redes sociales o los números de teléfono de Cessis Acá en Cessis Flower Bueno, yo en redes sociales solamente tengo Instagram, tengo Facebook y me encuentran así como Cessis Flower Mis teléfonos son 399-6882 y el 6876-3123 Con gusto le vamos a atender y nos acogemos a cualquier presupuesto Y está, ya lo saben, aquí está nuestro arreglo floral Falta todavía algo importante, ya lo saben las redes sociales, ahí lo están viendo en pantalla Para que ustedes llamen y puedan pedir sus arreglos Recuerden que no solamente son florales, también hay de globos, hay de cupcakes, de galletas Un montón de cosas deliciosas que pueden encontrar en Cessis Flowers La idea es tapar todo el oasis para que no se note, ¿no? Que tiene el oasis dentro y que también vaya a la creatividad de cada niño o niña Exacto Miren, yo estoy aprendiendo, yo voy a hacer mi propio arreglo floral Se lo voy a regalar a todas mis tías, a mis abuelitas, voy a hacer un montón de arreglos Bueno, ahí está el arreglo Queremos agradecer a nuestra amiga Cecilia por esto Abrirnos las puertas acá de Cessis Flower y enseñarnos a hacer un arreglo floral bien bonito La verdad que no para nada, no está nada sencillito como habíamos dicho Está súper, súper bonito y bueno, agradecerle por abrirnos las puertas Y continuamos con mucho más de Cool Sound Esto fue Como Se Hace ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!